Vamos a fortalecernos para no tener eventos traumáticos, para no tener experiencias negativas. Vamos a fortalecernos para estar tres horas antes o tres horas después de cualquier evento traumático. Vamos a eliminar todos los karmas directos, indirectos y parcialmente indirectos con todas las personas que nos vamos a topar en un futuro. Con los delincuentes de la actualidad, con todas las personas que vamos a conocer en el futuro, que vamos a coincidir en un futuro. Eliminamos todos los karmas directos, indirectos y parcialmente indirectos. Nos fortalecemos para que con nuestra sola presencia cambie la energía de cualquier lugar, de cualquier espacio a donde vayamos. Nos fortalecemos para que con nuestra sola presencia cambie la energía de nuestro entorno. Ahora vamos a eliminar toda la información que está grabada en nuestras partículas cuánticas de eventos traumáticos. Nos hacemos igual a cero menos infinito y lo hacemos al cien por ciento del tiempo y tiempo infinito. Nos fortalecemos para hacernos invisibles ante gente con baja vibración o con energía negativa. Nos programamos para hacernos invisibles ante gente con baja vibración o con energía negativa. Nos programamos para conectar con personas que sean de contribución a nuestra vida. Nos fortalecemos para que nos fortalecemos al cien por ciento potencial infinito, al cien por ciento del tiempo y tiempo infinito. Aumentamos la neutralidad, aumentamos los neutrones, nivelamos neutrones, protones, electrones, fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Nos fortalecemos para estar positivos, no negativos, positivos, no positivos, negativos, no negativos, neutrales. Eliminamos todos los pensamientos negativos, recurrentes e involuntarios para no atraer ningún evento traumático. Nos fortalecemos para que nada nos afecte, moleste, preocupe, perturbe, para que nada nos debilite. Nos fortalecemos para estar sin mente, vacíos y sin experiencias negativas espirituales. Si enviamos la mente y todas esas experiencias negativas de esta vida, de nuestras vidas pasadas, todas las emociones que nos puedan debilitar, las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, agujeros negros de gusano, energía y materia oscura del universo. Nos fortalecemos nuestra línea media, nuestro cerebro, la médula espinal, el sacro, el coxis, la cola energética. La integramos a nuestra línea media y tensamos la médula espinal. Hacemos que esa tensión sea automática y que sea permanente. Aumentamos la energía en el sistema nervioso central. Aumentamos la producción, absorpción y transporte de todos los neurotransmisores hacia las partículas cuánticas. Y eliminamos todas las debilidades físicas, mentales, emocionales, psicológicas, psíquicas, espirituales. Eliminamos todas las memorias que puedan estar debilitándonos. Todos los karmas, directos, indirectos, parcialmente indirectos, los miedos, las fobias, las limitaciones, las enfermedades. Eliminamos todas las memorias y nos fortalecemos para liberar, proteger, independizar y soltar todas esas memorias, residuos, remanentes, huellas. Eliminamos múltiples personalidades, ataduras espirituales que nos puedan llegar a debilitar. Los enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, agujeros negros de gusano, energía y materia oscura del universo. Eliminamos lealtades, promesas, juramentos, votos. Eliminamos lealtades. Eliminamos hechizos, embrujos y millones de desigualdades, desnivelaciones, diferencias, causas, fuentes, razones. Que nos estén causando algún efecto negativo. Los hacemos igual a cero menos infinito y los enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos. Nos programamos para estar tres horas antes o tres horas después de cualquier evento traumático. Fortalecemos la energía de nuestros espacios, de nuestros alrededores, de nuestro entorno, de la zona geográfica donde estemos. Diluimos toda la energía negativa, toda la energía estancada, a cero menos infinito. Le enviamos a otras dimensiones. Nos programamos para que con nuestra sola presencia cambie la energía de nuestro entorno, de nuestros espacios, de nuestros alrededores. Y lo hacemos al 100% potencial infinito, al 100% del tiempo y tiempo infinito. Aumentamos la velocidad de la percepción más allá de la velocidad de la luz. Y nos fortalecemos para estar neutrales, para conectar con una energía de neutralidad. Aumentamos la tensión, eliminamos el esfuerzo y eliminamos la relajación. Eliminamos todas las interpretaciones erróneas, las estrategias erróneas. Eliminamos todas las influencias religiosas, culturales, astrológicas, de los números, del colectivo humano, de los muertos, de nuestros ancestros. Nos fortalecemos para que no nos debilite la mente de otras personas, de este tiempo y espacio y de otros tiempos y espacios. Eliminamos todos los asuntos pendientes sin resolver que dejamos en otras vidas. Todos los asuntos pendientes que tenemos ahora, todos los asuntos pendientes de nuestros ancestros. Eliminamos todos los karmas de nosotros, de nuestros ancestros, de nuestra descendencia. Todos los karmas directos, indirectos y parcialmente indirectos. Los karmas no resueltos, las maldiciones. Nos hacemos igual a cero menos infinito. Y reiniciamos, recalibramos, reprogramamos, reseteamos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Fuertes para conectar con todo aquello que queremos, que deseamos y que necesitamos. Para conectar con las cosas bonitas de la vida. De manera fácil, rápida, sin tanto esfuerzo. Fuertes para resultados rápidos e inmediatos. Aumentamos la inteligencia física, la forma física, la velocidad, la intuición, la percepción, el sentir. Fortalecemos nuestra línea media y nos fortalecemos para resultados rápidos e inmediatos. Al 100% potencial infinito. Al 100% del tiempo. Y tiempo infinito. ¿Cómo se sienten ahora? ¿Es igual o es diferente? Espero que puedan estar más neutrales. Escuchen este fortalecimiento. Para no tener eventos traumáticos. Escúchenlo desde la neutralidad. Sin expectativas. No desde el miedo, no desde, desde alguna emoción. Siempre desde la neutralidad. Y nos programamos nosotros, nuestros hijos, nuestros seres queridos, para no tener ningún evento traumático. Lo hacemos al 100% potencial infinito. Al 100% del tiempo y tiempo infinito. Reiniciamos, recalibramos y reprogramamos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Ponemos fuerte esta información en nuestra línea media. Muchas gracias. Buenas noches. Por favor, manténganse fuertes y neutrales. Nos vemos el martes. A los que estamos aquí en Mejora Continua. Por ahí los veo. Y nos vemos pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!